Pati Pati mueve la cintura como tú ya sabes y haznos gozar Pati todos quieren bailar contigo Eres allí en la pista un torpellino Y tienes un semblante encantador Eres la alegría de mi fiesta Eres la admiración de los presentes Quiero aprender contigo unos nuevos pasitos Quiero aprender contigo a bailar A bailar con Pati Dos Niña bailas muy bonito Yo te admiro tanto, no dejo de mirar Esos lindos movimientos de tu cuerpecito tan escultural Pati mueve la cintura como tú ya sabes y haznos gozar Pati todos quieren bailar contigo Eres allí en la pista un torpellino Y tienes un semblante encantador Eres la alegría de mi fiesta Eres la admiración de los presentes Quiero aprender contigo unos nuevos pasitos Quiero aprender contigo a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!